A Chile le gusta marcar récords, ya se hizo el chaleco, el asado y la empanada más grande. Ahora se preparó el curanto más grande, esto fue en Puerto Montt. Y en Talca, un maestro de artes marciales estuvo más de dos minutos sobre una cama de clavos y bajo un automóvil. Tráete una naranja, tráete una naranja. Rápido, apúrate, apúrate. El sensei no quiere dudas, la cama de clavos en la que pretende acostarse es real y peligrosa. Tiene 864 clavos de 4 pulgadas. Vuelve a soñar con un récord Guinness y en su garage prepara los elementos para conseguir una nueva marca. A ver, pongámonos de acuerdo, que uno me indique para allá o para acá. Yo te estoy indicando, un poquito más. El señor de los imposibles no trabaja solo, pero el mismo prefiere coordinar cada detalle. Ya está listo, respira hondo, se concentra y vuelve a la carga. La hizo esta misma prueba antes, pero quiere batir su propio récord. Suena el motor del automóvil. No hay vuelta atrás. El sensei pide una música especial para motivarse. Todo en curso, hasta que, momento, hay problemas técnicos. Suerte que nada grave sucede. Los asistentes siguen llevando la cuenta del tiempo que lleva bajo el automóvil. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, para dentro está bien, 27, 48, 48. ¿Lo logrará o no el sensei esta vez? Su currículum tiene varios hitos. Intentó caminar sobre cenizas. Aquella vez terminó con los pies rotos. En otra ocasión se quemó a lo gonzo y en vez de reconocimiento ganó un pasaje directamente al hospital con el 8% de su cuerpo quemado. Pero para esta prueba el sensei se ha preparado durante meses. Hace algunas semanas lo acompañamos a sus jornadas de entrenamiento y reflexión. Esta vez se tiene que conseguir su objetivo. Los ojos de sus vecinos y miles de televidentes están puestos en él. El sensei busca revancha. El cronómetro marca más de dos minutos. El sensei lo logra y aunque está a punto del desmayo saca fuerzas de flaqueza. Levanta los brazos en señal de éxito. Y lo más interesante es que me preparé en silencio levantándome a las 6 de la mañana ya y a practicar todos los días un año completo. Batió el récord en el año 2008 era un minuto con 10 segundos. Hoy en día sobrepasó los márgenes de dos minutos con 15 segundos. El sensei lo hizo esta vez. Dos minutos 15 segundos bajo un automóvil y sobre una cama de clavos. Claro que pasará tiempo antes de que las marcas en su espalda se borren por completo. Este fin de semana es uno de esos en que se baten récords. O sea, se intenta. Más al sur en Puerto Montt, vecinos corren de un lado a otro porque también quieren pasar a la historia. Hace meses se preparan para cocinar el curanto más grande. Imaginen lo que fue reportear la actividad. Si con solo sentir el olor ya queríamos degustarlo. Todo se concentró en el mercado de la ciudad y se cocinaron nada más y nada menos que 3.000 porciones. Dentro de los ingredientes que tiene el curanto, que es la cholga, la almeja, el chorito, fueron bastantes kilos. En el caso del de la cholga fueron cerca de 400 o 500 kilos de cholga. También una cantidad similar de almeja y chorito. Partieron tempranito. Todo para retribuir a la clientela su fidelidad con el mercado y celebrar el día del feriante. Al mediodía ya estaba todo listo y los comensales empezaban a disfrutar. Muy bueno. Y ojalá que lo hagan siempre, lo hagan. Estupendo, pues maravilloso. Para que así muchas personas puedan conocer este mercado. Muy rico estar curanto. Seguramente ninguno de los dos récords que se batieron este fin de semana quedará registrado en el libro Guinness. Pero ¿qué más da? Lo que realmente importa es que existan grupos de chilenos que con trabajo demuestren que pueden cumplir lo que se propone.